Pero, ¿qué sucedería si el problema no fuera nuestro comportamiento, sino la manera en cómo pensamos y lo que pensamos? ¿Y si nos metiéramos en líos debido a nuestra tendencia a imaginar vívidamente el peor de los escenarios en todo lo que hacemos, anticipando el fracaso y la humillación que genera una intensa ansiedad? O a lo mejor interpretamos todo lo que hacemos de una forma negativa, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestra parcialidad, y establecemos expectativas irracionales y contraproducentes respecto a cómo funciona el mundo y nuestro lugar en él. ¿Qué hacemos entonces? Si este es nuestro problema, podríamos considerar la terapia cognitiva que se desarrolló por primera vez en los años 60 por psicólogos como Albert Ellis. Los terapeutas cognitivos enseñan a sus clientes a reconocer y cambiar actitudes poco razonables, creencias falsas y expectativas de fracaso. Ellis llama a su forma de terapia cognitiva terapia racional emotiva, o TRE. En una entrevista en televisión la describe de la siguiente manera. Es una técnica usual de la TRE, la terapia racional emotiva, porque de alguna manera quiero hacer de abogado del diablo y demostrar que incluso, si el cliente tiene toda la razón sobre las iniquidades e injusticias de este mundo que se le imponen, y que normalmente así lo expresa, sigue sin tener una buena razón para contrariarse o enfadarse consigo mismo, y se le puede enseñar a manejar esta situación. A veces, sin embargo, se demuestra que el paciente no muestra esta actitud, y debemos preguntarnos el por qué, estudiando otros aspectos de su vida. Esto es muy común en los niños y en los adultos, y debemos asumir que tenemos razón respecto a la descripción. A pesar de ello, ¿por qué tiene uno que trastornarse? ¿Qué es lo que se hace para llegar a este estado? ¿Y cómo evitar llegar ahí si esta situación negativa, este estímulo indeseable, aparece de nuevo? A finales de 1960, fue filmada una de las sesiones terapéuticas de Ellis. Tengo muchos problemas con las citas. Tengo miedo de involucrarme con alguien porque tengo miedo de hacerle daño. Ya volvemos a lo mismo. ¿Se da cuenta? Pero supongamos que sucede, que tiene usted una cita con alguien y vea a esta persona unas cuantas veces, y luego decide que no es para usted. Y él se siente muy herido. Usted crea el rechazo, le ha rechazado, y es usted la que ha creado la ruptura, la frustración, porque él no puede tenerla. ¿Pero le ha herido a usted realmente? No lo sé. La respuesta es no, porque... Ya sé que la respuesta es que no, pero yo no sé... Le voy a demostrar el por qué. Porque él, cuando se siente mal, se está diciendo a sí mismo lo que yo llamo C, consecuencia. El dolor, A, después de la situación activadora. Usted lo rechaza en A, y en C, él se siente herido. Entonces se dice a sí mismo, me está hiriendo. Pero esto es magia, esto es vudú. Usted no puede herirle si no es físicamente. Podría pegarle, como le he dicho antes, porque en el punto B, su sistema de creencias, primero se está diciendo a sí mismo, no me gusta que me rechacen, esto es una pesadez, qué mala suerte. Esto es lo que se dice en las personas a sí mismas, si él tiene razón. No le gusta, es un desastre, es tener muy mala suerte. Él la quiere y no puede tenerla. Y si en la fase B se mantiene en esta creencia irracional, se sentirá mal, disgustado y frustrado. Pero también tiene una creencia irracional. ¿Puede adivinar usted qué es lo que provoca el dolor? ¿Qué es mi culpa? Que él hizo algo horrible y por eso usted le ha rechazado y él no vale para nada. Que nunca más tendrá la oportunidad de encontrar una chica como usted.